Música Lo que te varía es otra vez la misma Eso que me dié basta de un corazón El amor al hogar toque la renueva Toque mis besos la misma canción El amor al hogar toque la renueva Aquí está su cuerpo Me dice otra estrella De la luz Haga en mi Señor El huevo y el chile dicen Estamos cansados Yo solo voy a decir Adiós El amor al hogar toque la renueva Esa que me dié basta de un corazón El amor al hogar toque la renueva Toque mis besos la misma canción El amor al hogar toque la renueva El amor al hogar toque la renueva El amor al hogar toque la renueva Yo soy un viento Para que viví En tus poquitos de mi asiento Y llorar Yo me siento triste Por esa mujer Mientras te voy En tu lo que sea Con tu amor al hogar En tus ojos Y llorar Y en tu lo que sea He disfrutado Te lo muerdo Te lo muerdo Te lo muerdo Te lo muerdo Y allan Te lo muerdo Te lo muerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!